Es una buena evolución, es el primer mes de octubre después de más de 20 años que se registran estos datos positivos. Hay que tomar medidas urgentes para un poco fortalecer la recuperación del empleo en Canarias y nosotros proponemos que se focalice ese trabajo en la formación. Nos hemos recuperado el sector turístico pero no hemos recuperado todavía el resto de sectores y el comercio, la restauración, la industria e incluso la construcción tienen serios problemas todavía para recuperar la situación deseable. Es un dato muy positivo. ¿Por qué se crea tanto empleo? Porque se crea sobre todo en la educación. Hay casi 6.000 contratos en educación en el mes de octubre por el curso escolar que implica ese tipo de contratos que se destruyen meses atrás.